A ver, ¿cuánto vas a tardar en vestirte hoy? Mira, como puse el bar en el vídeo que se ve y le diste la becada el otro día, le diste tú en el segundo tiro. Te voy a regalar una gorra del canal, la primera gorra oficial del canal. Esto es para poner el perro para ir a la cafetería. Porque es naranja, tío. Tengo el cabezón. Bien, bien, bien. A ver si la estrenas. Creo que está ya. Y el toro aquí. El toro pita aquí. Y la cora allí. Está allí, ¿eh? Este paró. Mira el mando, a ver dónde está. Mira, mira, ahí está. ¡Ahí está! ¿Le diste? ¡Ahí está! ¡Muy bien, cara, muy bien! ¡Ah, qué bien, hombre! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! Creo que esto es una brincadeira para las pequeñas. ¿Y qué? ¿Joven o no? Joven también de todo, ¿eh? Joven de todo. No sé si ya salió un peón desde ahí. O estaba ya aquí no limpio. Sí, y el tema... Yo escuché volar algo, ¿eh? No sé. Y este pitó allá un poco. Me parece que sea otro. No lo sé. Y ahora está ahí otra vez. ¿Será de esta caja? Seguramente, ¿no? Pues yo ni la oí esa ni la vi, ¿eh? ¿Ando hubiste fino? Se ha rompido. ¡Boh! Se ha rompido. O levantó o no se está toreando. Sí Andará el sol por ahí Carayos, ¿dónde? A ver, hay que darles tiempo ahora Thor, baja una marchita, ¿eh? ¿Oíste, Thor? ¿Dónde? Hay cagado por aquí, claro Había una fresca ahí Y no da la cara esta, ¿eh? O si nos largó antes de tiempo Sin hacer ruido Que lo más probable O si no, se aplastó por aquí Pero lo dudo, le llevamos dado un Un tute aquí impresionante No hay manera Lo damos con ella No hay manera, no hay manera No hay manera, no hay manera Muy bien, Thor Muy bien, Thor Anda, que La nariz La debes de tener un poco húmeda, ¿eh, cabrón? ¿Dónde está? ¿Dónde está Thor? Cobra, a ver ¿Qué, quedó por encima o qué? Ah, sí, quedó aquí colgada Thor, mira Thor Muy bien, chulo Muy bien Yo, voy a ir no me imaginé que fuese a estar aquí de cerca en la vida vamos vaya historia hay que dejar algunas en el monte porque me asusto tío me salió tan en los pies y me asusto no ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí señor, venga, vale, ¿qué? Ya la cobró, tío, sí señor, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Probablemente sí, probablemente sí. A ver, la inercia, ¿sabes? Había venido pegada a los eucaliptos allá, tuvo que pasar por aquí y dije yo, hostia, fijo que pudo posarse al lado de un tronco de este, es bueno, matemático, entró ahí.